Ay, me voy a mover el viento con la cara Ay, estoy azul cuando llueve en La Habana Dulce olor a miel con furor, canela en rama Indisciplinar, solo de caña la resaca Verde amanecer agarrado a una guitarra Que llevan su piel tatuada al doctor Charas Ay, me voy a mover el viento con la cara Ay, estoy azul cuando llueve en Papayas Ay, me voy a mover el viento con la cara Ay, me voy a mover el viento con la cara